Hola, hoy vamos a hacer un postre, vamos a hacer algo dulce, algo delicioso. Vamos a hacer un brazo gitano de naranja relleno con crema pastelera, una delicia. Después al final le vamos a poner un poquito de pepitas de chocolate por encima y un azúcar glass por encima, va a quedar muy lindo, ok? Y facilito de hacer. Vamos a darle los ingredientes. 300 gramos de azúcar, 75 gramos de harina leudante, 10 gramos de levadura en polvo o polvo de hornear. Vamos a usar la piel de una naranja grande rallada y el jugo de esa naranja también. 15 gramos de mantequilla, 10 huevos enteros, o sea, yemas y claras, todo junto, crema pastelera para rellenarlo, pepitas de chocolate para la decoración final y azúcar glass. Lo primero que vamos a hacer es juntar la harina con el azúcar y la levadura en polvo o el polvo de hornear. Lo vamos a tamizar todo para que se junte todo y ahora vamos a ir mezclando, esto a medida que se va tamizando, se va juntando todo y al mismo tiempo ya tamizamos nuestra harina, todo. Ahora vamos a mezclar todo muy bien. Esto lo vamos a preparar de una manera diferente a lo típico, a lo normal que se prepara. Con un rallador normal, de los ralladores normalísimos, ¿verdad? Vamos a rallar la piel toda de la naranja. Así de esta manera. Sin que llegue mucho a la parte blanca porque es un poco amarga. Ya tenemos aquí nuestra piel de naranja rallada. Ahora vamos a sacarle el jugo a otra naranja. Ahora aquí adentro vamos a agregar la piel de la naranja rallada. Ahora le vamos a agregar el jugo de naranja. Si la naranja es grande, pueden usar solo una naranja. Si la naranja es pequeña, usen dos. Esta es una mezcla que queda bastante liquida, ¿oyeron? Bastante liquida. Ahora vamos a agregar los huevos. Y vamos a mezclar. Ok, en una bandeja de horno, vamos a pintar la bandeja con la mantequilla, con un pincel. Si no tienen pincel, con una servilleta, lo pueden hacer. Esto es solamente para que se pegue bien el papel, no se vaya a mover de acá. Vamos a ponerle papel vegetal. Ahora vamos a ponerle el papel. ¿Te dan cuenta? Muy bien, vamos ahora a barnizar el papel también. Así el bizcocho nos va a quedar bien bonito y se va a desprender del papel facilito. Porque he visto por ahí algunos que les cuesta mucho retirar el papel del bizcocho. Yo derretí un poquito en el microondas la mantequilla, los 15 gramos. Ahora se los voy a agregar a la mezcla. Ahora vamos a prender el horno. Y vamos a batir esto un poquito más para que se integre la mantequilla dentro de la crema que ya hicimos. Está lista nuestra crema, vamos a ponerla dentro del molde. Vamos a poner nuestro horno a 225 grados. Y lo vamos a cocinar entre 25 a 30 minutos. Nosotros vamos a ver, y siempre funciona la ley del palito, que es picarlo. Y si ya sale el palito seco, está listo nuestro bizcocho. Pónganlo que cocine por arriba y por abajo, porque así es más seguro que se va a hornear perfecto. ¿Ok? Ya está listo mi bizcocho. Lo saqué del horno y lo dejé que se pusiera a temperatura ambiente. Estuvo 25 minutos exactos a 225 grados. Está muy bien cocinadito. Miren como se despega facilito del papel. Una belleza. Vamos a retirarlo de aquí ahora. Ahora con la crema pastelera que ya hemos preparado y que pueden aquí arriba, les dejo el enlace para que vayan al video de como se prepara la crema pastelera. Y la preparen tal y cual como yo les explico allí, que les queda así. ¡Una delicia! Vamos a rellenar nuestro bizcocho de crema pastelera. Y ahora vamos a regarlo por todo el bizcocho. Vamos a dejar un pedacito sin ponerle, que es para poder cerrar allí, ¿no? En el video que yo hago de la crema pastelera, yo hago esta cantidad de crema que es exacta para hacer este brazo gitano. Vamos a dejar un poquitito para ponerle por encima. Después agregarle las pepitas de chocolate y agregarle el azúcar nevado o el azúcar glas. Ok. Vamos a comenzar con la ayuda del papel a enrollarlo, de esta manera. Lo vamos apretando y está listo nuestro brazo gitano. Le vamos a poner el resto de la crema pastelera por fuera. Así. Ajá. Voy a cortar esta partecita de acá para que quede bien bonito con el diseño del brazo enrolladito, ¿no? Ok. Y este lado le hacemos lo mismo. Vamos a ponerle un poquito de azúcar glas. Y ahora le vamos a poner las pepitas de chocolate. A las personas que les gusten mucho las pepitas de chocolate, por dentro, sobre la crema pastelera, también le pueden agregar. Y después lo enrollan. Ahora simplemente lo vamos a levantar con las manos y vamos sacando el papel y lo pasamos con las manos. Porque él no se va a dañar. Y ya está. ¿Qué les parece? Lo ponemos acá. Y ya está listo nuestro brazo gitano. Vamos a recoger esto. Bueno, espero que les haya gustado la receta. Este, demasiado delicioso de verdad. Así que ya les digo, prepárenlo que les va a encantar. Y con ese saborcito a naranja para los que les gusta la naranja, demasiado delicioso. Y ya que están en el canal, visiten el resto de las recetas. Inscríbanse en el canal, dejen sus comentarios de esta receta. Y del resto de las recetas. Un brazo gitano de naranja, relleno de crema pastelera. Nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá. Chao.